La mañana de hoy el Centro de Educación Inicial de las Américas llevó a cabo un programa muy especial por celebrar un año más de creación y de educar a los niños de nuestro cantón. El mismo participaron padres de familia, docentes y alumnos. Habían preparado varios bailes de danza y folclor. Además, varias mamás hicieron su presentación con diferentes trajes que fueron confesionados con material reciclable. Luego se realizó el concurso del gusano más largo. El mismo fue elaborado con tapas de refrigerios. La Magíster Jenny Romero Pacheco, directora del plantel educativo, nos comentó sobre este programa. Estamos cumpliendo siete años de creación como Centro de Educación Inicial en el caso de las Américas. Estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos a nuestro director distrital, como es el economista Rolando Sicho, quien nos ha apoyado con un trofeo porque hoy se está dando el concurso del gusanito más largo. Entonces, lo hemos denominado el trofeo economista Rolando Sicho. Estamos muy agradecidos a él y en este momento estamos ya prácticamente culminando ya toda esta actividad donde ha habido folclor, música folclórica, también haciendo a los niños que ellos tengan ese amor a nuestra música ecuatoriana. Entonces, bueno, hemos preparado grado por grado, paralelo por paralelo. Hemos invitado para nosotros poder hacer que los niños vean que la música ecuatoriana es la más bonita del Ecuador. Estamos muy contentos por eso. O sea, también has visto la participación de las madres de familia con material igualmente de reciclaje de los vestidos que han desfilado. Claro, en verdad las mamitas muy contentas y en realidad, como lo dijo la tía Patti, los vestidos no son confeccionados de la noche a la mañana. Esto ha venido con un gran proceso, ha durado hasta meses por la elaboración. Y es importante que la madre de familia también forme parte de la enseñanza-aprendizaje. Es por eso que ahora en esta ocasión hemos querido que ellas participen y ellas han tenido toda la buena voluntad de poder participar, como se ha visto, con un traje pues elaborado con material de reciclaje. También has tomado el espacio para celebrar el día del escudo que celebré el día de mañana. Hemos visto una pequeña casita abierta ahí. Oiga, es lo más importante en verdad de este día, porque hoy se celebra, mañana perdón, se celebra el día del escudo nacional y es importantísimo que el niño también pues conozca que el escudo, el escudo pues como un símbolo, no es cierto, patrio, en este caso es importante como ecuatorianos. Los niños también han mostrado su destreza en los diferentes bailes conjuntamente con sus maestras. Claro, es verdad, nos hemos apersonado directamente como ustedes me ven. De igual mis niños se salieron, los niños de todas las compañeras nos hemos apersonado. Ah, sí. ¿Algo más que quiera decirnos? De igual manera yo les agradezco una vez más, estamos muy contentos y esperamos pues que crezcamos como familia americana con el aporte a sí mismo de las autoridades de turno, con el apoyo de los padres de familia y con el apoyo de ustedes, porque realmente estamos muy agradecidos para hacer conocer, porque imagínense, si no damos a conocer, no se difunde lo que se hace, la comunidad arenillense no va a saber lo que se está haciendo. Muchas felicitaciones por estos siete años, Magister, y que se vengan siete años más. De igual manera, muchísimas gracias, esperamos que Dios nos siga iluminándonos de esa fortaleza y ese dinamismo para continuar. Muchísimas gracias a ustedes.